Muy buenas tardes, mi nombre es José Vázquez Cavieres, soy primo de Daniel Cavieres. Básicamente por intermedio de él me pidió que le contara sobre el tema de trabajo virtual, trabajo remoto. Digamos que esta es una opción de trabajo que existe en algunas empresas. Básicamente mi experiencia es en el trabajo en el banco HSBC, que significa Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Como se puede adivinar, pues es un banco de carácter internacional. Esto quiere decir que tiene oficinas en 82 países del mundo y pues para ellos es muy importante que no solamente las empresas desarrollen actividades dentro de la oficina, dentro de la empresa, dentro de las redes de sistemas de la empresa, sino también por fuera y que lo hagan de una forma segura. La forma de que sea este esquema de trabajo virtual o esquema de trabajo remoto es que sea seguro. Si ellos ven, el banco ve que es un esquema seguro, pues permiten el trabajo. De lo contrario, pues no lo permiten porque el banco se basa en unos estándares internacionales, unos estándares de seguridad, de normas de seguridad como la 27001, que son normas de seguridad de la información, donde a la persona, al funcionario se le permite trabajar por fuera del banco, pero de forma segura y que obviamente realice las actividades para las cuales el banco lo contrató. En mi caso, pues soy ingeniero de sistemas, tengo más o menos 17 años de experiencia en el trabajo de ingeniería de sistemas, de desarrollo de software para entidades financieras y por esas, digamos, funciones que necesita el banco que yo realice, pues me dieron la posibilidad de que las desarrolle por fuera de la oficina. ¿Cómo funciona esto? Pues primero a la persona, al funcionario, se le hace firmar un documento donde se hace responsable de la información que se va a manejar. Un banco, pues maneja información de clientes, información de cuentas, información que debe ser segura, ¿sí? Entonces, es una información tan delicada que el funcionario, pues tiene que admitir y registrar en un documento de que se hace responsable de esa información. El banco también, pues le facilita los medios, las herramientas para que la comunicación desde un lugar virtual, desde un lugar remoto, como puede ser la casa del funcionario, pues realice la comunicación y trabaje de forma segura. Los computadores o portátiles que el banco facilita para que este trabajo virtual se haga de forma segura son computadores que cuando se prenden en su sistema operativo piden una contraseña. El computador está totalmente encriptado y blindado. Si alguien se robara el computador por fuera de la oficina, por fuera del banco, no hay ningún problema porque si extraen el disco duro o tratan de prenderlo, el disco duro y el computador están cifrados, está blindado todo de tal forma que no es posible recuperar información de allí. Cuando la persona en su casa ingresa al computador, el computador pide una clave. La clave se manejan sistemas de seguridad que son tokens de seguridad como este que vemos acá, que genera unos numeritos. Ahí creo que se alcanzan a ver los numeritos allí. Esos tokens de seguridad cambian ese numerito que vieron ustedes, lo cambian cada 60 segundos. Quiere decir que cada minuto nosotros tenemos una clave diferente para acceder al sistema. O sea que es imposible para un atacante como un hacker poderse robar esa información porque para adivinar ese numerito es muy complicado. Aparte pues piden unos datos personales que solamente los conoce pues el funcionario como un usuario y una contraseña y unos datos de seguridad externa como los que proporciona el token. Entonces de esa forma la persona desde su casa se puede conectar, abre su computador, ingresa las credenciales y realiza una conexión por internet. La comunicación por internet ocurre entre el portátil que tiene en ese momento el funcionario desde su casa hasta los sistemas del banco, en este caso del banco HSBC, del banco digamos de las redes del banco que están disponibles para que la persona se conecte por internet. La conexión se hace a través de un tubo que se llama VPN, es un tubo blindado que va entre el computador o el portátil de la persona y los sistemas del banco HSBC. Ese tubo es completamente blindado, los atacantes pues no pueden digamos sentar allí a realizar algún tema de malintención o de daño a la información del banco. ¿Qué actividades se pueden hacer allí? Yo como ingeniero de sistemas pues y siendo un banco internacional pues normalmente tenía que comunicarme con personas en la India, con personas en Chile, en Perú, en México y entre ese digamos armando ese grupo interdisciplinario de ingenieros, de gente que revisa las bases de datos, de usuarios que están en otro país pendiente de que se haga el mantenimiento y que se arreglen los problemas de los sistemas pues entre todos se interactúan y todos muy seguramente están virtualmente conectados o remotamente conectados a través de este medio que les comento, a través de una red de internet, una comunicación VPN por internet segura y los sistemas del banco. Entre todos interactuamos y todos pues digamos que aportan su solución. En el caso mío pues tenía que ver con sistemas de internet. En algunos casos algunos servicios que lo llamamos los servicios web se caían porque estaba el servidor digamos que le faltaba la conexión a la base de datos o si había caído el canal de mensajería o algún sistema, algún issue como lo llamamos nosotros presente y entonces empezamos cada uno a dilucidar y intervenir y hacer el mantenimiento al sistema de tal forma que ubicamos el error y entre todos lo solucionamos. A veces la solución la proporcionaba Colombia de mi lado, desde mi casa, de esa forma como les comento que me conectaba o alguien en la India decía, ah es que el sistema pues no tiene conexión hacia la red externa, entonces hace falta abrir un firewall, abrir allá un canal de internet entonces entre todos se proporciona la solución. Estas son las ventajas de ese sistema que permiten a una persona o a varias personas que están ubicadas geográficamente muy lejos, México, India, Colombia, Perú, Chile dar una solución integral a un problema que está sucediendo en ese momento. Muchas veces la solución había que darla un fin de semana o sea uno no está en una oficina o muchas veces la solución había que darla en altas horas de la noche, dos o tres de la mañana entonces eso es lo que permite el trabajo virtual, que las personas puedan realizar sus actividades remotamente por fuera de la oficina del banco puedan seguir proporcionando sus servicios y que sigue siendo para la compañía, para la empresa de forma segura o sea que la información de la compañía pues no se expone a que sea robada o que exista algún problema con esa información ¿qué desventajas pueden tener? Para algunas organizaciones el hecho de que la persona esté virtualmente en su casa pues a veces genera suspicacia de que qué estará haciendo esa persona, estará realmente trabajando, estará realmente conectada para eso pues dentro de los sistemas y herramientas que proporciona la compañía hay una herramienta que en mi caso se llamaba Sentime, que es como el messenger que ustedes conocen de tal forma que en algún momento cuando yo arrancaba mi máquina y me conectaba aparecía en el Sentime con un iconito verde, significa que estaba conectado entonces el jefe desde su lugar en la oficina podía verme a mí y a otros compañeros que estaban remotamente conectados y ver que tenían el icono verde y que estábamos realmente disponibles para realizar alguna función que se requiera de todas maneras para el funcionario pues a veces es incómodo porque está en su casa en mi caso pues soy papá soltero, tengo dos hijas y a veces las hijas van y me buscan ay papi ayúdame con esto, ayúdame con esto y yo estoy trabajando entonces pues a veces se interrumpe el lugar del trabajo y uno tiene que atender a su hijo entonces son algunos espacios que no se dedican a la compañía, obviamente se dedican a la familia pero pues se trata de un manejo, digamos de un balance entre la parte familiar y la parte laboral y eso pues hay que saberlo balancear, de todas formas hay que tener en cuenta que la empresa o la compañía nos está dando esta posibilidad de trabajo y pues hay que ser responsables con el uso de estos sistemas entonces pues básicamente en algún momento también Daniel me vio conectándome desde la finca en el Tolima en el Frente de Tolima virtualmente resolviendo un problema y ahí pues él le quedó en la mente de cómo me pude conectar desde la finca por fuera de la oficina a través de internet y resolver un problema que en ese momento tenían eso es lo que permite el trabajo remoto, el trabajo virtual, que la solución sea en tiempo real y por fuera de la oficina, por fuera del banco bajo unos estándares de seguridad bajo digamos unos directrices que tiene que cumplir el empleado en temas de seguridad y en temas de manejo de la parte familiar y la parte laboral dentro de su sitio digamos donde esté remotamente conectado les agradezco mucho y espero que haya sido clara la información de trabajo virtual o trabajo remoto o trabajo fuera de la oficina me despido, saludes Daniel